¡Wooow! Han encontrado tropecientas y una cosas en la nueva misión. Y va en serio. O sea, es impresionante. Y también veréis los escaneables, los 5 que se pueden encontrar para desbloquear el triunfo. Así que prepárate, porque te traigo un montón de buenas noticias. Antes de pasar a la localización de los escaneables, y supongo que tendréis una marca de tiempo por ahí, si es algo que queréis saltar directamente, vamos a pasar por varias, de hecho muchas cosas muy interesantes que han encontrado en esta misión. Para empezar tenemos el post de CalmyWolf, en el que básicamente muestra varias imágenes de este set de letras. De hecho, si os fijáis, incluso en las plataformas hay patrones de código morse. Y resumiendo, la comunidad está investigando que te cagas estas imágenes. Si queréis formar parte del Reddit que está descifrando estas cosillas. O el Discord, pues pasaos por RaidSecrets. Están que no paran. En mi Discord también, por cierto, lo tenéis abajo en la descripción. A ver si la comunidad hispana se pone las pilas también. Luego, también aquí le podemos echar un vistazo a la coronada del dolor. No sé si os lo he comentado ya antes o después de este vídeo porque he grabado varios. El caso es que sí. Esto que estáis viendo aquí es la corona del dolor de la incursión de hace ya un año o dos. Y básicamente se encuentra justo debajo de la sala del guardián. Arriba vendría a estar la sala del guardián donde terminamos la misión. Y esto está abajo. Probablemente formará parte de la dificultad maestra de esta misión. Y de lo que sea que esté ocurriendo en esta nave. Como veis, está conectada y parece que está totalmente relacionado con lo que sea que haya ocurrido aquí. De cualquier modo, me parece muy interesante. Y la gente no para de sacar teorías de ahí. No es un vídeo de lore, así que no es que vayamos a teorizar mucho al respecto. Pero wow, no han parado. Luego, este otro post de Sgt. Rai destaca como la zona del hangar de esta misión presagio. Que es prácticamente idéntica a la de Halo 1. La nave del Covenant. Esto por cierto, han destacado que es exactamente a la de Destiny 2. También a la Guerra Roja. La de 2017. Es decir, que el mismo interior lo han reutilizado de la Guerra Roja. Pero de cualquier modo, no sabía lo de la Guerra Roja. No sabía que habían utilizado esta cámara. Y básicamente es como una referencia Halo. De Bungie. Para que os lo sepáis, Bungie también trabaja en Halo. De cualquier modo, me parecía interesante destacar esto. Luego. Tenemos varias frases de Kate Saves. Pero no es el único al que escuchamos en esta misión. También escuchamos a Goul. Escuchamos a Kalos. De hecho. Y no sabemos si escuchar a Kalos significa que ha muerto. Porque hay... Bueno, de hecho muchas de las voces que escuchamos son de gente que ha muerto en Destiny. Y eso quizás significa que Kalos ha muerto o ha trascendido de algún modo. Y nos estamos comunicando con... No sé. El caso es que a mucha gente le pareció interesante. Y oye. No sé si esto también significa que podamos comunicarnos de vuelta. O sabes que... Existe la posibilidad de que regrese un Kate 6 Oscuro Dios. Eso vendería más Destiny que yo que sé. Y lo sabes. En fin. No voy a liarme mucho con ello. Pero lo interesante es que en varias ocasiones podéis escuchar distintas frases. Es decir, cada vez que juegas la misión escuchas distintas frases. Distintos diálogos de distintas personas. Lo cual está genial. Ahora. Más imágenes de la versión maestra suponemos. Al menos de la corona de esta misión. Aquí hay varios ángulos desde los que podéis ver la corona. ¿Vale? Como veis también hay un guardián aquí en el suelo. Y no sabemos si se trata de ese guardián que esperábamos encontrar vivo. Porque si lo recordáis al principio la misión Zabalai dice que hay otra forma de vida no identificada en la nave. ¿Vale? Que podría ser el otro guardián. Y bueno, cuando terminamos pues vemos al guardián que está muerto. Que de hecho está en esta parte de aquí arriba. ¿Vale? Esta es la sala de abajo que os digo. Hay dos puertas laterales que nos permiten entrar aquí por lo que vemos. Y básicamente creemos que aquí bueno, sacaremos todas las respuestas. Si os fijáis desde este ángulo no se ve todo lo que se veía desde el otro ángulo de arriba. O sea, básicamente cuando entremos se verá todo mucho mejor. Y me parece muy interesante. De nuevo, no vamos a hablar de Lore. Pero atentos a los próximos vídeos. Luego, esto nos comenta pues eso. Uno de los cofres que se han encontrado. Que de hecho está justo nada más entrar. Cuando haces la primera sala del parkour y entras en la nave. Pues si te pegas a la izquierda, izquierda, izquierda. Hay una cosa que puedes romper y detrás está el cofre ¿Vale? Y bueno, suponemos que estos se podrán utilizar ¿Vale? Y cuando esté disponible el catalizador. Porque en la aventura, en la base de datos ya vimos. Que habrá que abrir cofres de estos. Para progresar en la aventura del catalizador. Luego, esto... Si, esto es una comparación básicamente de las plantas que hemos visto en esta nave. Y las del del ericto, muy similares. Ya habíamos pensado en esto incluso antes de empezar la misión. Por lo que vimos en la textura del arte conceptual. Y bueno, de nuevo, estos son más temas de Lore. Pero quería destacarlo para aquellos que aún quizás no hayáis pensado en esto. Luego, han encontrado la nave del emperador en la misión esta ¿Vale? Esta misión, o sea, esta nave para los que no lo sepáis. Se obtenía en la versión heroica de casa de las fieras. Si no recuerdo mal, la usé durante un tiempo. Me preguntaban donde se conseguía pues esa. De hecho, la tengo por ahí ¿Vale? O sea, esta nave se puede obtener ya dentro del juego. Lo interesante es que se pueda ver en otra de las salas ¿Vale? O sea, que yo sepa, no es fácil entrar aquí. Me parece que lo ha logrado a través de unos trucos. Y de hecho, esta sala es una por la que pasamos. Pero no recuerdo haber visto la nave en este punto. Me parece muy interesante. En fin, vamos a leer algunos de los comentarios. Adiós. O si, de hecho, comentan que quizás trata sobre, bueno, el guardián que estaba ayudando a Calus en todo lo que estaba haciendo en esta nave ¿Vale? Porque Calus, para los que no lo sepáis, envió a un guardián y a unos cabal y a unos scorn a hacer estos experimentos en esta nave. Así que sí, es muy probable que sea del otro guardián ¿Vale? No creo que sea de Calus exactamente, porque Calus sabemos que llegó a esta nave por lo que escuchamos en los diálogos, pero suponemos que ya se ha pirado. De cualquier modo, muy interesante ver estas imágenes aquí. Luego aquí nos hablan sobre la variación ¿Vale? De la misión. Y bueno, si queréis leerlo, os dejaré este post abajo en la descripción. Es uno en el que están discutiendo bastante esta variación de misión y lo que podría ocurrir. Como veis hay varios scorn aquí. Y bueno, está muy interesante. También en cuanto a las ventajas aleatorias del arma. O sea, esto simplemente os lo confirma ¿Vale? Por si no lo sabéis. Es que podéis conseguir una de estas por cuenta por semana. O sea, una vez completéis la misión la primera vez, la segunda vez que la consigáis vendrá con ventajas aleatorias y podéis conseguir una por semana por cuenta. O sea, pensé que se podía obtener con los tres personajes, pero no. Aparentemente es con cualquier personaje una vez por semana. Y luego, esto es súper interesante. He encontrado una señal interceptada en el nuevo asalto de Ocaso ¿Vale? Aparentemente en la primera sala donde aparece ¿Vale? Hay un montón de torretas ¿Vale? Y tras terminar con todas ellas ¿Vale? Y con la falange. Aparece un marcador ¿Vale? Nos comenta aquí. Que os da una señal de distress. En fin, me parece muy interesante esto ¿Vale? Ya os comentaré cómo va progresando esto. Porque no es que hayamos llegado a una conclusión todavía. Pero parece que esto va a llevarnos a algún otro lado ¿Vale? Así que ya veremos y ya os mantendré informados. Y finalmente, bueno esto es bastante viejo ¿Vale? Esto es de hace tres meses. No había dado cuenta de ello. Me parece que muy pocos de vosotros lo saben también. Básicamente se han encontrado varias nuevas inscripciones en la mazmorra del Pozo de la Herejía. ¿Vale? Aquí podéis ver los textos estos. Y bueno esto se encontró la temporada anterior ¿Vale? La temporada de los visitantes. Aún no nos ha llevado a nada ¿Vale? Y os recuerdo que hace años cuando salió Shadowkeep ya había una versión maestra de esta mazmorra. Así que quién sabe. Igual tendrá que ver con eso cuando sea lanzada con el catalizador de xenófago. Dicen muchos. Ya veremos y ya os mantendré informados. Pero esos son todos los secretos por hoy. Y ahora a la localización de esos escaneables ¿Vale? Os voy a dejar con ello. Espero que el vídeo os sea de ayuda. Os parezca interesante. Espero que tengáis un buen día. Dirá tu madre que la quieres joder. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y suscríbete. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.